Buen día, buena noche, buen aquí y ahora, estamos a través de canal Toltecayotl, en este, nuestro espacio de Anabu Toltecayotl AC, en nuestro programa Semanahuac Unidad en la Diversidad. Ya vimos las culturas mexicas, chichimecas, huapusechas, ñosabi, es tiempo de arribar a las culturas de mezcala. Es un término, un concepto global, nos habla de un contexto, de una cultura que se desarrolló en el estado actual de Guerrero, sin embargo, también nos habla de la falta de información que hay al respecto de esta cultura originaria. En Guerrero, Mezcala, vamos a tener oportunidad de ver algunas imágenes que nos muestran esa profunda conexión, profunda conceptualización de la vida en torno a estos conceptos anahuacas de identidad, y trasciende, y lamentablemente, pues nos vamos a dar cuenta de la gran belleza que ha sido producto de, pues mucha manipulación, y bueno, más que nada de mucha ignorancia. Pues vamos a conocer otra cara de lo que es este hermoso estado de Guerrero, y una de sus culturas representativas es la de Mezcala. Así que, pues vamos a iniciar este recorrido, recordando que es una presentación que está a través de Creative Commons, y su distribución, bueno, tiene fines de difusión cultural, y pues vamos a adentrarnos en este viaje asombroso, interesante, a través de nuestras culturas originarias. En este caso, como es costumbre, iniciamos con nuestra tabla, nuestro primer programa de culturas de Mezcala, Guerrero. Nos vamos a tomar como punto de partida esta datación en el periodo posclásico, ya que en el Museo del Templo Mayor se ubican ofrendas procedentes de esta zona de Mezcala. Había también intercambio de productos, también los mexicas trataron de hacer incursiones hasta territorios de estas latitudes del sur de México, enfrentaron cruentas batallas, guerras floridas que ganaron, que perdieron, y vamos a ver que esta cultura de Mezcala y la cultura de Nahuaca en el estado actual de Guerrero, va más allá de lo que la historia oficial no muestra, que la historia, tristemente, no le da importancia a este vestigio, y vamos a encontrar esta conexión desde el periodo posclásico. Actualmente, la zona, el estado de Guerrero, pues, está envuelto en, igual como México, en la guerra de contraste, es una guerra contra la inseguridad, mucho narcotráfico, mucha violencia, pero también cosas hermosas como lo vamos a ver en estas cinco emisiones. Y vamos a ver cómo se conecta esta historia hacia los periodos de esplendor, hasta el periodo, hasta el tiempo del origen de esta cultura en Anáhuac, anteriores a 3152, lo cual va a ser algo interesante. Para ello, pues, vamos a ubicarnos en este contexto, zona sur de actual México. Vamos a iniciar nuestro recorrido ubicándonos este espacio. Aquí vamos a hacer el viaje ubicando, aquí está la extensión de Anáhuac, aquí se puede, bueno, contemplar un poquito mejor. Nos movemos y, pues, vamos a iniciar este recorrido ubicando el estado de Guerrero. Ahora, en este plano, pues, bueno, vamos a ubicar que también, ¿por qué es famoso el estado de Guerrero? Tiende a asociarsele, aquí lo ubicamos, de norte a sur, de este a oeste, la extensión del estado de Guerrero, acá está Tenochtitlán, la Xcala, acá los Huacusechas o Purépechas, acá Mixtecus, vamos a identificar este origen. Acá se pueden apreciar, ¿no?, las placas, que también inciden en la forma de vida del centro de México por la actividad tectónica, los sismos que se ubican, se desarrollan en esta zona por el impacto de las placas, ahí se puede apreciar. Y, pues, vamos a iniciar este recorrido, este contexto, por nuestro maravilloso estado de Guerrero, una de esta cultura de Meshcala. Bien, iniciamos con esta imagen que, si pueden apreciar, tiene rasgos, rasgos olmecas. Es la antigua, antigua añeja capital, o tolan, actualmente denominada Teopantecuanitlán, en el estado de Guerrero. Ubicamos las estructuras en los ojos y, bueno, en la boca olmeca de este monstruo de la tierra. Vamos a ubicar esta conexión que hay con la cultura madre de Anagua, con los olmecas, y, pues, vamos a irnos a este origen porque dentro de esta fauces de la tierra, pues, vamos a ubicar también una serpiente de agua que sirvió de referencia y que nutrió de vida a estas culturas, culturas madre. Así que, en este contexto, esta serpiente de agua de la que estamos hablando y que podemos identificar en amarillo en nuestro, en nuestra imagen, es el río Balsas. El río Balsas, pues, es un lugar, es un recinto lleno de contrastes, muy contaminado, muy maltratado, pero también lleno de vida a pesar de todas las circunstancias. como veíamos en la imagen anterior, Teopantecuanitlán, la ubicamos en la zona occidental, hacia la izquierda, ubicamos la zona Olmeca, la venta, San Lorenzo, Laguna de Tres, Tres Zapotes, la cultura Olmeca tuvo asentamientos en distintos sitios de México en este periodo de esplendor de la civilización y la cultura tolteca, de los más antiguos que vamos a identificar y que también vamos a conocer son los siguientes. En el estado de Guerrero, Justlahuaca, donde hay unas cuevas impresionantes con murales, también en Oxtotitlán, Teopantecuanitlán, que vamos a abordar también, Xochipala. En esta zona es donde se ubica la cultura de Mezcala, pero vemos su origen en la época de esplendor Olmeca, en 1500 antes de Cristo. Hacia el norte identificamos la zona de Chalcatzingo, en Morelos, también Zazacatla, Morelos, Tlapacoya, ya en el valle de México, y Tlatilco, a norte de Tenochtitlán, la ciudad de México, capital del país. Así que también vemos este periodo formativo, que bueno, ya vimos esta escala, pero los asentamientos tienen vestigios con base a las investigaciones que ha hecho el INE en tiempos recientes, que esta cuenta la echan muchos años atrás, pero bueno, vamos a ver, a identificar, Mezcala, ahí lo vemos, el nombre contemporáneo que tiene esta zona, y pues vamos a identificar, sin alcanzar las extensiones escandalosas que puede tener el Amazonas, el río Balsas es uno de los más grandes y importantes de México, alcanza la nada despreciable longitud de 840 kilómetros, casi la extensión que hay entre ciudades de México y Saltillo, que aún recolriéndola a una velocidad de 100 kilómetros por hora, tardaríamos cerca de 9 horas para completar esa distancia, bueno, aquí podemos identificar Ciudad de México en el centro, Saltillo, línea recta, el río Balsas serpentea en los estados que vamos a ver a continuación, pero para dimensionar, el río más largo es el río grande en México, el Balsas se extiende de forma natural desde lo que es su nacimiento en el estado de Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, este viaje inicia en el volcán Matlalcoyet, mejor conocido por muchos o peor dicho sería el término más adecuado como la Malinche, entonces esto es en el estado de Tlaxcala para terminar incorporándose a las azules aguas del Océano Pacífico, esta es Matlalcoyet, mal llamada Malinche, así que vamos a iniciar este recorrido ubicándonos en esta montaña sagrada, en esta montaña en esta montaña asombrosa que está aquí, Malinche, otro nombre que recibe, Malinche, pues vamos a ubicarla en este contexto, en esta ciudad de México, acá está se alcanza a ver la hacemos un poquito más se alcanza a ver las costas de Veracruz, Tlaxcala, ahora sí vamos a aquí podemos identificar lo que son otros volcanes también importantísimo como lo es Popocatépetl y acá pues tenemos esta Ciguat, ¿no? que está en esta zona entonces Citlaltépetl está hacia esta zona desde este territorio vamos a hacer una vista es lo que vamos a ver en este contexto la escala a ver si aquí la están viendo bien si la hacemos un poquito más grande listo aquí si se puede visualizar mejor desde Tlaxcala es un recorrido serpenteante cruzando justamente Tlaxcala Puebla también con frontera con Oaxaca se introduce en Guerrero y llega a desembocar hasta acá entonces ese recorrido es el que hace el sagrado río Valses entonces en este contexto Malintzin la escala vamos a identificar estas estas vistas impresionantes llena de nifre cuando las condiciones son por la altitud gran parte del tiempo se ha perdido glaciar desde aquí se alimenta este río Valses aquí también podemos identificar en esta imagen nos vamos hacia atrás cuál es el origen de las montañas que atraen estas aguas sagradas montaña llena de de más de más